Hola chicos, aquí DinoLego Original reportándome en un nuevo video review y esta vez les traigo la review de la figura de Spartan Collection de Jazzwares o Wicked Cool Toys de El Inquisidor de Halo 5, así que sin nada más que decir, comencemos Muy bien, el día de hoy nos acompaña no uno, sino dos figuras como invitadas y estas fueron elegidas por el Gamer44 2.0 no lo dijo explícitamente que fueran las invitadas, pero dijo que salieran y yo lo tomé como que fueran las invitadas en fin, si quieren ver alguna figura de invitado en el próximo video, en la próxima review pues dejen su comentario y si eres el primero se te dará prioridad y todo ese show, entonces bueno, sí, aquí está Jorge y Kat, parte del equipo Noble acompañándonos a la review de El Inquisidor En un principio Jazzwares o Wicked Cool Toys habían mencionado que tendrían solo dos líneas la Spartan Collection y la de Halo World en esta última es donde iban a abordar la mayor cantidad de personajes y especies en una escala de 3.75 pulgadas mientras que en la Spartan Collection iban a ser... pues no más de Spartans, en la escala de 6 pulgadas cosa que se me hizo ridícula porque bien sabemos que podían implementar una clase de buff para personajes más grandes o lo que terminaran siendo figuras en formato deluxe pasaron un par de años y la línea parecía estar muriendo con lanzamientos asquerosos y muy pocos que se salvaban pero la luz al final del camino fue cuando anunciaron dos figuras que empezarían la línea deluxe otro Master Chief y para empezar con broche de oro al Inquisidor El esculpido de esta figura es chidísimo y aunque esta versión del personaje está basada en el diseño asqueroso y repugnante de Halo 4 y 5 esto es para los elites la armadura en sí es hermosa y Wicked Cool Toys hizo un muy buen trabajo en todo el departamento de esculpido la armadura tiene un detalle bastante refinado e incluso la piel tiene una textura muy buena pero como es de costumbre no hay mucha pintura bueno sí y no la figura tiene en diversas partes de la armadura este detallado como de tribu de pintura de guerra el cual está ok pues cumple su cometido y además la figura tiene un wash no muy sutil para resaltar varias piezas de armadura pero vamos hasta un manco no hubiera dejado estas horrorosas rebabas en la pierna y bueno esos detalles están bien en lo que queda pero pues obvio que falta algo y eso va a ser un acabado más metálico en toda la armadura está muy oscura muy opaca debería de ser un dorado más bonito pero no esto es todo lo que tenemos y por suerte el resto del cuerpo posee aunque sea esculpidas las partes que sujetan la armadura lo cual va a lucir magnífico cuando lo pinte porque sí voy a acabar pintándolo esperen un video de eso no hay nada más que decir de su cuerpo la cabeza no tiene más que pintados los ojos y lo demás pues es lo que ya vimos sigamos con sus accesorios creo que lo deluxe de esta figura es más el tamaño porque no trae demasiados accesorios no me malinterpreten tiene una buena cantidad de manos y tiene dos armas pero esto es el estándar de todas las figuras de la línea sin embargo no me estoy quejando porque como ya mencioné pon atención lo deluxe les fue en lo masivo de esta figura pero 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 antes de eso accesorios la figura incluye dos pares de manos y tres manos individuales por llamarlas de alguna manera los pares consisten en unos puños los cuales ya perdí la mano izquierda no encuentro donde quedó esa cochinada pero bueno las siguientes son manos abiertas bien expresivas bien chidotas y las individuales son dos manos derechas para sujetar sus respectivas armas uno es para el rifle este que ni me acuerdo de su nombre pero es chafánle juego así que me da igual eso sí la calidad de esta pintura la calidad de pintura de esta arma está muy fea o sea se ve súper simple parece de nerf pero bueno su otro gesto es el icónico para su espada de energía la perdición de los profetas y como ya mencioné en la anterior arma la calidad es igual al resto de la línea plástico suave y flácido y pintura muy mediocre sobre todo me hubiera gustado que le echaran 5 pesitos más de pintura a su espada pues se ve mal así de simple y de seco se ve mal nada que ver con el naranja fuego del juego y ni siquiera el esculpido va a salvarla y como último accesorio está su otra mano individual es este gesto todo raro es para que dejen su like si están disfrutando de este video dejen su like ojo déjalo déjalo o si no delinexor te va a matar la articulación de esta figura es algo que me dejó bastante sorprendido con excepción de un punto y es que la cabeza está muy limitada en cuanto al movimiento del lado a lado pero bueno vamos con eso la cabeza puede bajar un montón y subir decentemente puede girar desde ahí mismo todo exorcismo pero no puede ir hacia el lado a lado este movimiento que están viendo ahorita es gracias a que le corté un poquito de esculpido ahí con una una mototool le hice rum al alrededor y pues nada no ni siquiera agregó mucho movimiento ahí está un poquito pero bueno es algo es mejor que nada los brazos pueden subir muchísimo el derecho obviamente se va a ver limitado por la armadura pero aún así puede subir una cantidad decente pueden girar 360 grados una articulación en el bíceps y doble en los codos todas las manos giran y pueden ir hacia afuera y hacia adentro lo cual está más o menos porque para la mano derecha me hubiera gustado un movimiento de abajo hacia arriba pero bueno el torso venía extremadamente flojo y le puse una servilleta y ahora sigue flojo pero puede mantener una pose puede hacerse hacia un frente hasta acá y hacia atrás hasta acá tiene un poquito de lado al lado y puede girar dependiendo de donde tengas posicionado el torso pero como vieron se regresó ahí está las piernas están bastante impresionantes vamos a subir sus brazos y uh sí está puede patear hasta acá muy poquito la verdad es por el diseño este todo monstruoso feo pero bueno puede abrir las piernas hasta acá no es nada malo y puede girar desde los muslos lo cual está bien y una artícula es un montón de artículas aquí en las rodillas tobillos o lo que sea en su anatomía alienígena pues puede girar desde esta parte y tiene un disco ahí lo cual nos permite mover luego puede girar desde esta parte de abajo y tiene un disco que nos permite un poquito de rango pero es eso hace diferencia creanme y luego puede girar desde el tobillo y tiene un disco que nos permite subir y bajar aún más lo cual está genial entonces sí mucha rotación en las piernas pero además de eso tiene articulación en la punta de sus dedos de los pies de las patas elite y la cual no es tan útil la verdad yo no le veo mucho uso a esta articulación porque además le quita estabilidad debido al diseño feísimo horrible de los elite y ya se cayó Jorge pero bueno sí debido al diseño pues no va a ser muy útil esta articulación de tobillo pero ahí de tobillo perdón de las puntas de los pies pero ahí le puedes dar un uso y en general está bien articulado las limitaciones se dan más que nada gracias al diseño ¿verdad? pues por el torso todo raro en fin de eso luego hablamos es aquí donde más estoy emocionado no solo el inquisidor es mi personaje favorito de Halo pero la única otra figura buena entre comillas de este era la de Mattel al menos en la escala de 6 pulgadas y esta figura que dije de Mattel desafortunadamente no la tengo en mis manos en estos momentos ahí les dejo una foto de cómo está pero nada que ver o sea esa cosa era chaparra y tenía un esculpido y pintura muy meh y ahora esto pum miren nomás ¿qué pasó? una figura casi de cada línea relativamente famosa ya veremos más no se preocupen Molde Bucky Cap Maffix Spider-Man su propia línea de Spartan Collection y SH Figuarts ustedes díganme yo wow sí que me encanta el tamaño que le dieron tenía un poco de miedo que no sería el tamaño apropiado pero me cayeron toda la bocota estoy súper contento con la escala pero obvio no los vas a tener con estos personajes o quién sabe pero para algo que hace más sentido aquí está con Master Chief de Spartan Collection y la de 1000 Toys claramente se ve un poco mejor pues con la de Jazz West es la misma línea ay neta que se pasan pero no me molesta en absoluto la diferencia de tamaño que tiene con la Sentinel sobre todo porque me recuerda a este póster de aquí que por cierto es muy muy de mi infancia entonces estoy siendo muy subjetivo claramente pero ahí sí se ve más igual el Inquisidor entonces sí genial genial aquí está con el Alpha Predator de NECA y con el Boba Fett de Black Series y como no otro personaje mítico legendario que lleva la voz de Kid David tremenda dupla y tremendos personajes y tremenda interpretación del señor este es solo y y y es el más deludio matame o me liberame Parasite pero no pasas mi tiempo con hablar Mítico God little man not that gun not that uniform nothing you want to scare people fine I need a scarecrow you're going to be my personal message board I want everyone to see what happens when they come here uninvited spartan jameson lock unsc captain lasky sends his greetings and thanks you for your cooperation only out of the shadows the spies announce themselves now agent lock I'm a spartan now sir I know who you are you were an agent when you volunteered to execute me I saved your life today yet now you hunt another spot the greatest of your clam any idea who I am I am the ghost that goes bang in the night punk here here with the invited of the video cat and jorge spartan collection jorge i thought i would deserve the treatment deluxe but no mire no estaba tan alto como yo creí y puse the master chief and master chief so there is the spartan spartan se ven bien y me emociona a ver que van a hacer con la deluxe por último aquí se encuentra con el inquisidor de megaconstrux el más nuevo y luego está con mr chief y con godzilla ok pues en definitiva me encantó esta figura aún con lo malo que tiene si son fans de la franquicia se los recomiendo muchísimo más si tienen algún master chief pues para que hagan dúo no no duden que vayan a sacar la versión más clásica después pero de momento esta va a servir gracias primero que nada pero aparte de eso deja un comentario que diga cara de calamar y no olvides suscribirte y dejar si disfrutaste el video un like también te recuerdo que ahí abajo está mi página de facebook por si quieres darte una vuelta y pues nada gracias por ver el video y yo soy Tino Levorinal reportándome y diciendo cambio y fuera y y y y y y